¿Qué es la familia de la Salina? Me he quedado a vivir en Valterra. En Valterra viví la mayor parte de mi vida hasta que me casé incluso hasta los 30 y tantos años. Estudié en la Marina, en un colegio conocido en la Marina, lo que llamábamos La Plaza. Mi maestro fue don José Ferrer. Estuve allí hasta los 9 años y en el año 67 fui al instituto. Y en tercero de bachiller a medio curso lo abandoné y me fui. Me fui como todos los jóvenes que no queríamos estudiar sino trabajar. También tengo una familia que somos, digamos, tres hermanos vivos, éramos 15. Yo soy el mayor de ellos. No es que me obligaban a trabajar, pero sí lo creía yo, que debería trabajar para ayudar a mi familia. Y fue lo que hice, ¿no? Empecé trabajando con un arquitecto de pinche. Estuve un año y pico. Trabajé en la fábrica de conserva. También un poco de tiempo. Estuve embarcado con unos barcos con mis tíos. En barquitos pequeños de un par de viajes. Luego estuve embarcado en La Sardina hasta que luego ya cuando cumplí 18 años me fui a trabajar en el Hotel La Salina. No en el hotel sencillamente, sino en una empresa que se llamaba Seritour. En 1977 hasta el 86 trabajamos en la playa con barcos, enseñando a hacer windsurfing, esquinautico, vela, pesca. O sea, hacíamos de todas las actividades náuticas para el Hotel La Salina, que en ese entonces yo creo que era de los mejores hoteles que había en Europa. Y a partir de ahí, un día pensando con mi familia, con mi hermano, con un tío y unos primos, pensamos, ¿y por qué no compramos un barco? Pues nos metimos en una sociedad, hicimos una sociedad limitada y empezamos buscando un barco y aprovechamos unas ayudas que había, digamos, por el de Empesca, en la consejería. En aquel entonces me parece que las buscamos por la consejería de Economía y Hacienda, que trabajaba Manuel Barreto. Nosotros decidimos comprar el barco en el año 86. Ya en el año 85 ya estábamos rondando en comprar un barco. Yo seguía trabajando en turismo, pero vi que, digamos, el sueldo era muy limitado, si queríamos tener ganas. Todos los demás miembros trabajaban, digamos, mi hermano, mi tío, trabajaban en barcos, en barcos a las sardinas, sardinales. Y entonces digo, ¿por qué no formamos una sociedad y compramos un atunero? Porque se habían formado en ese entonces otras sociedades también, que también habían comprado atunero. Y nos decidimos por ello y compramos un barco. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, digo, aquí en el Trabajantier nos metimos todos en la mar. Y al final recuerdo que no pedí ni excedencia ni nada en el hotel y no aproveché ni paro, ni excedencia, ni nada, si nos embarcamos todos y estuvimos trabajando así, pues pasando malas épocas, porque después se rompió el acuerdo de pesca con Marruecos en el 99. Pasamos momentos, digamos, críticos y al final terminamos por desguasar el barco en el año 2008, ¿no? Ya habíamos comprado otro en el 2000, en el año 2000, hicimos una sociedad con otra empresa, con De la Cruz de Hijo, y compramos un atunero que se llama Lizaralda, 50%, que efectivamente lo tenemos y está trabajando ahora mismo, ¿no? En estos momentos están aquí amarrados, reparando, pero bueno, hemos ido saliendo poco a poco para adelante. Yo creo que la primera vez que me embarqué estaba, me parece que tenía como 17 años, algo así. Y la experiencia, bueno, estaba acostumbrada a estar pescando desde chiquitito, me encantaba pescar a vieja, desde que podía remar ya estaba pescando, iba con un tío mío, él iba remando y yo pescando. Me gustaba pescar, estaba siempre metido en el agua pescando. En la época del verano, que lo pasábamos el verano en los charcos, todavía tenía en las casas mi familia, verano lo pasábamos allí, pues, todo el día pescando. Por la mañana pescabas una cosa, por la tarde ibas a coger bogas, luego hacíamos frituras de pescado, y pasábamos el día comiendo y jugando. Nosotros tuvimos, digamos, una infancia feliz, no pasábamos una infancia de necesidad, ni muchísimo menos, no es todo lo contrario, la pasábamos bien, y la mar siempre la tenía, digamos, en mi mente, ¿no? Siempre me ha gustado el mar, siempre. Yo, digamos, el día que alibro si puedo, estoy en el mar, o mirándolo, pescando, o haciendo cualquier cosa, pero siempre muy relacionado. Y al final yo tuve que dejar, yo me quedé en tierra luego en el 89, cuando empezaron las cosas a ir muy mal en el Cure, yo tenía que mantener mi casa, no tenía otros medios, mis padres tampoco me podían ayudar, y entonces lo que hice fue quedarme en tierra y me quedé trabajando, conseguí un trabajo en el Cabildo, de asesor de pesca en el Cabildo, con la época de Nicolás de Páez, que era presidente del Cabildo, y Cándido me parece que era consejero de pesca, y estuve ahí cuatro años. Estuve cuatro años, hasta el 94 o algo así, me parece que estuve trabajando. En esta isla, que era la que tenía la mayor flota de toda Canaria, y más barcos artesanales, litorales, sardinales, estábamos acostumbrados a pescar en África o en el Sahara como si fueran aguas nuestras. Nosotros nos sentíamos, o nuestros padres, yo en este caso no, pero sí mi familia y todos los marineros que yo conozco, el Sahara era como hablar de Lanzarote o hablar de Canaria, pescaba libremente, de hecho, al principio se dijo que Canaria seguiría pescando y que no tendría que pagar ninguna cuota, ningún canon de pesca. Eso fue lo que se comentó, pero claro, al llegar barcos de otros sitios gallegos que se ya instalan con base y aprovechan la isla para poner su base, las cosas cambian, entonces digamos que a todos nos meten por el mismo camino. Y entonces ya tenemos que entrar dentro del acuerdo y pagar. Entonces ya no tenemos la seguridad que teníamos antes. Entonces ya te vas con acuerdos de pesca, con Marruecos, luego ya sabes que se rompen los acuerdos, ya entran muchos barcos a pescar dentro de la zona, y las cosas cada vez se van complicando más. Las pescas se van esquilmando, no se respetan por otros países o por barcos, no se respetan, digamos, las normas de pesca. Aquí en Lanzarote siempre se ha respetado el tema de la pesca, ¿no? Date cuenta que Lanzarote tiene una pesca lo que es artesanal, muy selectiva, no pescan sino con una suela y una caña, y cuando pescaban al cordel igual, ¿no? Digámosle que la pesca siempre se ha respetado. Los recursos que tienen las islas de pesca son mínimos, por eso cuando me preguntabas que si los caladeros son importantes, yo te diría que es lo más importante. La flota de Lanzarote, hablo de esta flota tunera, o artesanal, si no tuviera caladeros como pueda ser el caladero de Marruecos, el caladero del Sahara, y algún acuerdo más con Madeira, como lo hemos tenido años anteriores, o Azores, esta flota, a mí me gustaría ser optimista, pero solo con las aguas de Canarias nos escapamos. Hay años, como llaman los, digamos, los ciclos del niño, de la niña, hay que pagar cada ciertos años, que pasa, digamos, mucha pesca por Canarias, igual que la lluvia, que a veces llueve, a veces no. Este año yo puedo decir que hacía unos cuantos años que no había tanta pesca del listado, sobre todo el listado y Borinto del Norte, que ha entrado, pues, donde más ha entrado ha sido por las islas occidentales, ¿no?, por el sur de Tenerife, Las Palmas, el sur de Fuerteventura también, en las islas orientales. Este año ha sido un año bueno para la flota litoral, para la flota pequeñita que ha cogido nosotros, por ejemplo, Lanzarote, hemos cogido un millón de kilos, un millón cincuenta mil, mil cincuenta toneladas, como quieras llamarlo, ¿no?, del listado hasta ahora. Prácticamente ya se está acabando, prácticamente la campaña se está acabando. Y los atuneros, pues, como sabes que están acogidos a la ayuda que hay del FED, por no tener acuerdo, lo que decidimos fue salir tres barcos y tres quedarse amarrados, ¿no?, porque no había seguridad de que pudieras pescar o no, porque no teníamos caladeros, como dije antes. Entonces, al final, digamos, estos tres barcos salieron en mayo y ya han amarrado porque ahora mismo las capturas que se cogen no son suficientes como para sostenerse, ¿no? Hemos pescado alrededor de las islas y nos hemos acercado hasta 100 millas de Madeira. Los barcos comunitarios, como nosotros, podemos acercarnos de otros países comunitarios, como en este caso Madeira o Azores, a 100 millas de la costa de ellos. Entonces, por fuera de esas 100 millas hemos encontrado algo de pescado, que es lo que hemos cogido hasta la fecha, ¿no? Marruecos tiene un acuerdo, digamos, con la Comunidad Económica Europea, donde no solo se negocian barcos españoles, sino barcos también de otros países comunitarios, y digamos que lo que se lleva como contrapartida, pues, son dinero, ¿no? Les pagan un canon, les pagan, de luego, me imagino que se negociarán temas de agricultura, todos lo meterán en el mismo saco, siempre, y negociarán otro tipo de cosas. Con el tema de Madeira es diferente, con el tema de Madeira Azores lo que se hace es un acuerdo donde nuestra flota, con unas condiciones, por supuesto, pueda pescar en aguas de Madeira, un acuerdo que lo habrás leído por ahí, que son 38 barcos nuestros y 38 de ellos, de los cuales ellos pescan 20 barcos al sable negro, al espalapreto, y 18 al atún. Y nosotros podemos pescar también lo mismo que ellos, pero siempre, digamos, con unas limitaciones y un respecto. Por ejemplo, tú no puedes entrar por dentro de las dos semillas, tienes que respetar las reservas que hayan hecho, y la compensación yo te digo que es de unos por otros, no es económica, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que ellos en este aspecto son más estrictos que nosotros. Los de Madeira, yo siempre los he visto, las aguas nunca están muy claras. Ellos, Madeira tiene reconocido las 200 millas, por ejemplo, y Canarias de España no las tiene. Ellos vienen a pescar a nuestras aguas, que por eso nos quejamos mucho, y cuando empezamos a hacer este acuerdo dijimos, ya que ellos están pescando ilegales, ¿por qué no hacemos un acuerdo y somos legales todos? Cuando empezamos hace años con este tema, porque ellos te pescan a lo mejor al norte de La Palma, a 30 millas de La Palma, o del Hierro, al pez espada, al pez espada, perdón, al pez al sable negro, y también hay un banco, hay unos bancos que están al norte de estas islas, hay un banco Concepción, banco de Dacia, banco Fantasma, que están a 80, 90 millas, 60 millas de las islas, de la isla de Danzarote, y ahí no hay control ninguno, y ellos pescan, y digamos, pescan dentro de nuestras aguas. Y sin embargo nosotros, nosotros me refiero a España en este momento, no hace nada, ni dice nada. Entonces lo que hemos dicho, digo, coño, ya que ustedes pescan ilegal, nosotros no queremos pescar ilegal, pero vamos a hacer un acuerdo donde nos beneficiemos todos. Y efectivamente ha sido así, el año pasado no hubo, porque no se pusieron de acuerdo, por el tema de las elecciones y todo este tema, este año se firmó, este año se firmó el acuerdo, pero no se ha llegado a cabo, no se ha llevado a cabo porque no creo que falta ratificar lo que son los parlamentos, tanto español como portugués, ¿no? Y pues esa es la situación que tenemos ahora mismo, entonces lo que estamos esperando es que se lleven a cabo. Desde Canarias, siempre que somos islas, que estamos rodeados de mar, de la pesca vez poco, tú ves al político que lo ves ahora luchando, prácticamente cuando casi no tenemos nada, pero tú ves a Galicia, ves a Andalucía, ves al Mediterráneo, luchan por la pesca, por los barcos, porque funcionan realmente. Aquí siempre hemos estado con el culo virando para la marea, lo hemos dicho así. No solo a Recife ni a Lanzarote, hombre, aquí se le ha dado un poco la espalda al mar, pues desde que desapareció la flota, y que desapareció la flota, aquí se volcó todo el mundo con el punto turístico, como bien explicaste al principio, a partir de los años 80, y todo el mundo dice, bueno, vamos a dejar todo y vamos a dedicarnos al turismo. Hasta la agricultura se abandonó, la cebolla, aquellas toladas, sandías que se plantaban, patatas, y eso mismo yo creo que es un poco lo que ha pasado también en la península. La gente en la península ha abandonado el campo, ha abandonado la mar, para irse a algún turístico, o algún de la construcción, y ahora están volviendo otra vez a lo mismo de antes, al campo. Aquí vuelves a la marea, pero los recursos son muy limitados, aquí en la isla. Aquí no podemos volver a otro sitio. Si fuera como en aquella época, cuando se empezó, que tú decías que la gente cogía el barco y se iba a Mauritania, se iba a Cabo Blanco, lo que se llamaba, o se iba a pescar a África, pero es que eso ya no lo tiene. Esos países ya, digamos, gobiernan sus aguas, y no solo hacen acuerdos con la comunidad, porque si fuese así, es que hacen acuerdos con los chinos, con los rusos, con los holandeses, con grandes barcos, y no se dan cuenta que están esquilmando todos los caladeros y que los echan de todo sitio, y el nuevo, pero claro, en esos países árabes nunca se piensa en el mañana, sino en hoy. Y no, digamos, no lo manejan sino una persona, un presidente o el rey de un país de esos, y si él come, se pone rico, que son los problemas que están pasando en toda esta parte árabe, se ponen rico ahí, hay que le den por saco diciéndole al pueblo, ¿no? Pues un poco aquí con los países en estos también pasa lo mismo. A mí me gustaría ver el charco San Ginés como algo natural, no algo que esté masificado, algo que se haga, yo no te digo que se puede hacer un parque, o que se puede hacer una piscina, algo de paseo, algo turístico. O el charco, me gustaría ver un charco libre, porque el charco antes tenía unos cuantos barquitos, hoy el charco está lleno de barcos, pero barcos con combustible, barcos que cuando hay chicas, quieras o no, con toda la intención del mundo, contamina. Y entonces, no sé, había una idea que hacía muchos años que decían de ver barquitos de vela o chalanas a remo, y donde haya a lo mejor tiendas o alguna cosita así, un paseo con algunas tiendas comerciales, pequeñas. Y lo mismo me gustaría ver en esos islotes, algo natural, que la gente pueda disfrutar de esos islotes, que se pueda ir a bañar, que puedan estar por allí, que sean zonas de ocio, ¿no? Pero no que esté pensando todo el mundo en hacer zonas industriales y negocios y tal. Yo creo que eso está un poco pasado. Gracias.